En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Con agua y jabón me lavo la cara, en la mañana, en la mañana. En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien. Con peina y cepillo me peino muy bien, en la mañana, en la mañana. Peino, peino, yo me peino muy bien, yo me peino muy bien. En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar. En el desayuno me gusta jugar, en la mañana, en la mañana. Desayuno, yo quiero jugar, yo quiero jugar. En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes. Con pasta y cepillo me lavo los dientes, en la mañana, en la mañana. La, bo, la, bo. Yo me lavo los dientes, yo me lavo los dientes. En la mañana nos vamos al cole, vamos al cole, vamos al cole. Con la mochipanda nos vamos al cole, en la mañana, en la mañana. Vamos, vamos al cole, quiero ir al cole, quiero ir al cole. ¡Sí! ¡Preparados! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Otra vez! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana